Esa barca me falta nada, my star wars baby Te descubrí, sé lo que quieres, me estás usando pa' no estar solita en los week-ends Y la verdad, me va y me viene, también tengo las mismas intenciones que tú tienes Tan rico que sabes, tu boca es la mía, bailando bachata de noche y de día Hacer el amor sin amor no sabía, pero a mi canción le cambiaste la melodía Y si tú quieres baile, baile, bailame, y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, 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 yo sé, yo sé que quiero un beso, 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 besame Y si tú quieres baile, baile, bailame, y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, 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 yo sé, yo sé que quiero un beso, 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 besame Por ti yo cojo clases de canto, ella es de la capital, pero no sale de casa de campo Soy de la isla del encanto, es por eso que le gustó tanto Quiero pedirle disculpas y cada vez que tú me besas me tranco, como una reina la trato Bésame, y déjame saber, si voy a ser privilegiado, si al menos tal vez Rebusqué su historial, chequeé su resumen, y a ojos cerrados yo misma azulita me sumé Mami, es que tus labios pegan con los míos, siempre me distraen cuando a los ojos yo la miro Te quiero a mi lado, tener hasta hijo, o al menos una noche y luego sigue tu camino Y si tú quieres baile, baile, bailame, y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, 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 yo sé, yo sé que quiero un beso, 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 besame Mami, es que tus labios pegan con los míos, siempre me distraen cuando a los ojos yo la miro Te quiero a mi lado, tener hasta hijo, o al menos una noche y luego sigue tu camino Bésame, baby, baby, besame My towers, baby Quasi Te descubrí, sé lo que quieres Me estás usando pa' no estar solita en los weekendes Y la verdad, me va y me viene También tengo las mismas intenciones que tú tienes Tan rico que sabe tu boca la mía Bailando bachata de noche y de día Hacer el amor sin amor no sabía Pero a mi canción le cambiaste la melodía Y si tú quieres bailar y bailarme Y si no quieres irte quédate Quiero una noche más, ay, 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 yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Y si tú quieres bailar y bailarme Y si no quieres irte quédate Quiero una noche más, ay, 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 yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Por ti, yo cojo clases de canto Ella es de la capital, pero no sale de casa de campo Soy de la isla del encanto, es por eso que le gustó tanto Quiero pedirle disculpas y cada vez que tú me besas me tranco Como una reina la trato Bésame y déjame saber Si voy a ser privilegiado, si al menos tal vez Rebusqué su historial, chequeé su resumen Y a vos cerrado yo misma azulita me sumé Mami, es que tus labios pegan con los míos Siempre me distraen cuando a los ojos yo la miro Te quiero a mi lado tener hasta hijos O al menos una noche y luego sigue tu camino Y si tú quieres, bye, bye, báilame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, 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 yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Y si tú quieres, bye, bye, báilame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, ay, yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Mami, es que tus labios pegan por los míos Siempre me distraen cuando a los ojos yo la miro Te quiero a mi lado, tener hasta ahí O al menos una noche y luego siga tu camino Bésame, baby, baby, bésame My Tower, baby Bésame, baby, bésame My Tower, baby Te descubrí, sé lo que quieres Me estás usando pa' no estar solita en los weekends Y la verdad, me va y me viene También tengo las mismas intenciones Que tú tienes, tan rico que sabes Tu boca es la mía Bailando bachata de noche y de día Hacer el amor sin amor no sabía Pero a mi canción le cambiaste la melodía Y si tú quieres bailar y bailarme Y si no quieres irte quédate Quiero una noche más y yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Y si tú quieres bailar y bailarme Y si no quieres irte quédate Quiero una noche más y yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Por ti yo cojo clases de canto Ella es de la capital pero no sale de casa de campo Soy de la isla del encanto, es por eso que le gusto tanto Quiero pedirle disculpas y cada vez que tú me besas me tranco Como una reina la trato, bésame Y déjame saber si voy a ser privilegiado Si al menos tal vez rebusqué su historial Ay, 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 yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Y si tú quieres bailar y bailarme Y si no quieres irte quédate Quiero una noche más y yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Mami, es que tus labios pegan por los míos Siempre me distrae cuando a los ojos yo la miro Te quiero a mi lado, tener hasta ahí o al menos una noche y luego siga tu camino Bésame Bésame Baby baby bésame Mami, ta communication baby Juanji Te descubrí, sé lo que quieres Me estás usando pa' no estar solita en los weekends Y la verdad, me va y me viene También tengo las mismas intenciones que tú tienes Tan rico que sabes, tu boca es la mía Bailando bachata de noche y de día Hacer el amor sin amor no sabía Pero a mi canción le cambiaste la melodía Y si tú quieres bailar y bailarme Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, 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 yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Y si tú quieres bailar y bailarme Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche más, ay, 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 yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Por ti yo cojo clases de canto Ella es de la capital, pero no sale de casa de campo Soy de la isla del encanto, es por eso que le gustó tanto Quiero pedirle disculpas y cada vez que tú me besas me tranco Como una reina la trato Bésame y déjame saber Si voy a ser privilegiado si al menos tal vez Rebusqué su historial, chequeé su resumen Y a ojos cerrados yo mismo azulita me sumé Mami es que tus labios caigan con los míos Siempre me distraen cuando a los ojos yo la miro Te quiero a mi lado, tener hasta hijo O al menos una noche y luego sigue tu camino Y si tú quieres bailar y bailarme Y si no quieres irte Mami es que tus labios caigan con los amigos Siempre me distraen cuando a los ojos se les da Y si no quieres bailar y 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 bailar Yo sé que quiero un beso, 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 besame Y si tú quieres, baby, báilame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche, ma, yeah, yeah, yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Mami, es que tus labios pegan con los míos Siempre me distraen cuando a los ojos yo la miro Te quiero a mi lado, tener hasta hígado Al menos una noche y luego siga tu camino Bésame, baby, baby, bésame My power, baby 1G Baila Y la verdad, me va y me viene También tengo las mismas intenciones que tú tienes Tan rico que sabe tu boca es la mía Bailando bachata de noche y de día Hacer el amor sin amor no sabía Pero a mi canción le cambiaste la melodía Y si tú quieres, baby, báilame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche, ma, yeah, yeah, yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 besame Y si tú quieres, bye, bye, báilame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche, bye, yeah, yeah, yo sé I'm such an angel in disguise But you must have fell straight from the sky Got me one of you closer, so, baby, come over But I think we should give this love a try Only your mind, only your mind Only your mind, only your mind Sé que quiero un beso, 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 bésame Por ti, yo cojo clases de canto Ella es de la capital, pero no sale de casa de campo Soy de la isla del encanto, es por eso que le gustó tanto Quiero pedirle disculpas y cada vez que tú me besas me tranco Como una reina la trato, bésame y déjame saber Si voy a ser privilegiado, si al menos tal vez Rebusqué su historial, chequeé su resumen Y a ojos cerrados yo mismo a su lista me sumé Mami, es que tus labios pegan con los míos Siempre me distraen cuando a los ojos yo la miro Te quiero a mi lado, tener hasta hijos Al menos una noche y luego sigue tu camino Y si tú quieres, bye, bye, báilame Y si no quieres irte, quédate Quiero una noche, mai, ay, ay, yo sé Yo sé que quiero un beso, 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 bésame Mami, es que tus labios pegan con los míos Siempre me distraen cuando a los ojos yo la miro Te quiero a mi lado, tener hasta hijos Al menos una noche y luego sigue tu camino Bésame, baby, baby, bésame My power, baby Mami, es que tus labios pegan con los míos 然後 se ha conocido, si no quieres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!